hola amigos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de este canal en esta ocasión te estaré hablando acerca de pelayo y catalina empecemos bueno mis amigos como ya ustedes saben que pelayo ha traicionado a catalina vemos como catalina va cayendo poco a poco en la trampa y se va enamorando de él aunque es muy difícil realmente hasta él lo admite que es muy difícil engañar a catalina ya que catalina es muy inteligente y vemos como cruz entra en presión porque ella piensa que pelayo está actuando demasiado lento ella quiere que pelayo enamore a catalina se case con ella y la saque de la promesa porque catalina le estorba y ha sacado a la luz varios secretos de ella podemos ver que catalina le hace la vida imposible a cruz creo que catalina es una pieza clave que debería de permanecer siempre en la promesa ya que siempre le hace la contra a el personaje de cruz vemos como catalina se enamora de pelayo realmente ya está enamorada ya de pelayo y no lo oculta sino que se lo confiesa a las señoras de la cocina y vemos que pelayo realmente también está como enamorándose de ella no sé si ustedes pueden notarlo pero yo puedo notar eso